La fe con la esperanza La unión y la importancia con la tolerancia y la rebeldía La historia y la vergüenza, la pasión y la tristeza Y hasta la constitución, la lucha y la defensa La verdad y la razón La belleza y la flor, la armonía y la llama La ternura y la risa, la alegría y la cama La pasión, la familia, la llamada, la espera Junto a la valentía, junto a la primavera La escucha y la vecina y la compañera Junto a la manera y la sinceridad La calle, la playa, la luz, la batalla La juventud y la igualdad La gente y la compañía La clase con la elegancia La comprensión, la empatía La tensión y la energía La lágrima y la distancia La calma y la independencia La protección, la manía La indignación, la conciencia La prisión, la inteligencia La mano y la cercanía La niña, la madre y la micha La abuela, la amiga, la simpatía y la dignidad La conversación con la educación y con la bondad La pena, la duda, la mala, denuncia y la necesidad Esta es mi palabra más Se escribe en el femenino Y componen a sí mismo Y pegaré en mi poesía El favor del feminismo Junto a la voy a gritar Para vencer al machismo Para vencer al machismo ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.